Acusar arbitrariedades de la jefa del sector número 5, Sara Díaz Quiñones, a quien acusan de violar sus derechos escalafonarios, de actuar prepotentemente en contra de los maestros y de no dar soluciones a sus problemas, por lo que exigen su destitución. Denunciamos las arbitrariedades que desde el mes de octubre se realizan con todos los maestros de la décima zona escolar por la profesora Sara Díaz Quiñones, jefa del sector número 5, con prepotismo, abusa del poder que como autoridad inmediata se le confiere. Primero, no firma las plantillas del personal de toda la zona escolar, argumentando que la profesora Laura Cortés Valle la cambien de centro de trabajo, la cual no ha recibido el pago por compensación del periodo escolar 2007-2008. Esta maestra laboraba en la comunidad de Huizazla, ella estaba exigiendo ese cambio, lo cual el comité empezó la negociación y se le dijo que no se aceptaba hasta que recibiera su pago, que hasta la fecha no lo ha recibido. No hace entrega del sello a donde corresponda de la comunidad de Huizazla en el momento en que la directora en turno hace cambio de zona escolar. Ratifica al comité de padres de familia de la comunidad antes mencionada, obligando a la supervisora escolar a firmar esos documentos ilegales, la cual no acepta. Al no firmar las plantillas del todo a la zona escolar, no permite se realicen los cambios internos, violando los derechos laborales y escalafonarios de los compañeros. Asimismo, la profesora ha tenido problemas en las comunidades de Yecapizla y Alpuyeca. Cita a los compañeros del comité delegacional mencionando que estarán autoridades del IEBEN y sindicales. Cambia el lugar sin informar a la delegación. Solicitamos informes con su secretaria, argumentando que no sabe nada, que no se le dejó ninguna información. Estamos seguros que el abuso de autoridad lo lleva a cabo con más delegaciones del sector. No denuncian por temor a la intimidación de las autoridades inmediatas. Nosotros, por medio de comunicación, le pedimos a los compañeros que se atrevan a denunciar. No somos los únicos. Los maestros inconformes anunciaron que se quedarán en el plantón indefinido en este lugar con las instalaciones de la Jefatura Educativa Cerrada. No se retirarán hasta que sea removida de este puesto la jefa del sector educativo número 5, Sara Díaz Quiñones. Para TV Noticias se informó Roberto Baena.